Hola, ¿qué tal? El PSOE ganó ayer las elecciones municipales en Jerez y es muy probable a la luz de los resultados que Mamen Sánchez repita como alcaldesa de la ciudad con los posibles apoyos de Adelante Jerez y Ganemos. Los socialistas ocuparán 10 de los 27 asientos del Salón de Plenos gracias a los más de 27.800 votos obtenidos. El PSOE obtuvo ayer el 31,83% de los votos totales emitidos en el transcurso de las elecciones municipales celebradas este domingo en la ciudad. De este dato porcentual se traduce en que 27.883 jerezanos apostaron por la formación que lidera Mamen Sánchez. Con estos resultados el partido con sede en calle Sevilla mejora a los obtenidos hace cuatro años cuando obtuvo 6.000 votos menos. Entonces fueron siete los concejales electos alcanzados. Tras la cita electoral de este domingo el PSOE sube hasta los 10. Queremos agradecer mucho a los jerezanos y las jerezanas la confianza que nos han dado y sobre todo porque se lo habíamos dicho que tenemos tantas cosas todavía y pendiente que hacer que esto no podía sufrir ningún parón, que teníamos que seguir con todas estas cosas delante y bueno la verdad que esto es una victoria a la que yo quiero agradecérselo al partido. Esta cantidad no garantiza por sí misma la gobernabilidad de la ciudad durante los próximos cuatro años pero sí le ofrece posibles vías para conseguirlo. Por un lado Sánchez tendría la posibilidad de alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas de izquierda, esto es adelante Jerez y ganemos. De modo que tendría mayoría absoluta con 14 concejales. Por otro queda expedito al camino que podría llevarlos a un entendimiento tal y como sucedió en su día en la Junta de Andalucía con Ciudadanos alcanzando igualmente la mayoría absoluta. La participación ese 26 de mayo fue de casi un 53%. Votaron en Jerez 88.224 personas frente al 54,7% de hace cuatro años cuando depositaron su papeleta unas 2.500 personas más. La abstención se llevó hasta el 47,1%, es decir unas 78.600 personas, casi dos puntos más que las últimas elecciones municipales. Entonces la abstención fue del 45%. 612 votos de los escrutados resultaron ser nulos y casi 800 en blanco para una jornada en la que de nuevo las buenas temperaturas invitaban a más de uno a olvidarse de las urnas y dejar la política para otro día. El Partido Socialista ha ganado las elecciones municipales de Jerez con 10 concejales, seguido del PP con 9. Ciudadanos consigue cuatro representantes, adelante Jerez 3 y 1, la agrupación de electores, ganemos Jerez. En la provincia de Cádiz también el PSOE fue el partido vencedor de estos comicios con más del 31% de los votos. El PSOE ha ganado las elecciones municipales en Jerez con el 31,38% de los votos, rozando los 28.000 apoyos, lo que supone un total de 10 concejales, tres más que en los anteriores comicios cuando los socialistas fueron la segunda fuerza más votada. En esta ocasión el PP ha sido el segundo partido más apoyado con la confianza del 28% de los votantes, obteniendo nueve concejales, dos menos que en 2015. Ciudadanos pasa de cuarto a tercer lugar en estas municipales con más del 13% de los votos, lo que le permite duplicar su representatividad en la corporación municipal con cuatro concejales. La coalición de fuerzas de izquierdas, bajo las siglas de Adelante Jerez, ha conseguido tres concejales con la presencia de los candidatos de Izquierda Unida y Podemos, con la obtención del 11% de los votos. Y finalmente ganemos Jerez, pierde cuatro representantes al conseguir el 5% de la confianza del electorado, alcanzando un solo concejal. Por lo demás, el resto de fuerzas políticas se quedan sin presencia en la corporación municipal. En el conjunto de la provincia, el PSOE también ha ganado las elecciones locales, revalidando el liderazgo conseguido en 2015. Así ha obtenido el 31% de los votos, seguido del Partido Popular con el 21%. En tercer lugar, se coloca Adelante con el 12% de los apoyos y en cuarto lugar, Ciudadanos con el 8% del electorado. Alegria y tristeza a partes iguales y en casos, incredulidad y hasta silencio. Estas fueron algunas de las sensaciones que se vivieron en la noche electoral por parte de los candidatos y sus grupos de afiliados y simpatizantes conforme se iban conociendo los resultados. En Ciudadanos no encajaron del todo bien los cuatro concejales que el pueblo soberano les concedió con sus votos y las expectativas creadas en el seno de la formación naranja dejaron paso a una alegría que quería disimular cierta decepción. Por otro lado, la cabeza de lista de Ganemos Jerez, Kika González, se mostró serena en su discurso, aunque como ella misma reconoció, no sabía qué es lo que podía haber pasado. Desconcertada dejó para estos días que vienen el análisis de los porqués del batacazo electoral. La noche tampoco fue festiva ni para Adelante Jerez ni para el Partido Popular. No obstante, en el caso de los populares y viendo la debacle electoral de las pasadas generales, pueden dar por bueno el resultado. En lo que se refiere a Adelante Jerez, las ilusiones apuntaban más alto de los tres concejales obtenidos y por ello quizás su líder, Raúl Ruiz Verdejo, lamentó este domingo que no hubiera existido una mayor unión de las izquierdas. A esto hay que sumar la decepción por la pérdida de Torrecera. La alegría de la noche se la llevó el PSOE, que recibió un voto de confianza o como el título de aquel programa de Paco Costas de los años 70 sobre seguridad vial, una segunda oportunidad. Los socialistas brindaron, por una más que probable legislatura, con Mamen Sánchez como alcaldesa, de nuevo, siempre con la venia de los pactos. Por último, mención aparte, merecen Vox y Jerzanos. El primero porque tocó la gloria de un concejal durante buena parte del escrutinio, algo que finalmente se difuminó. El segundo porque tuvo una apuesta de largo política bastante digna y siendo sus primeras elecciones locales, obtuvieron el 3% del total de los votos. Los nueve concejales obtenidos por el Partido Popular no serán suficientes para gobernar en Jerez. El partido de Antonio Saldaña mejora los resultados de las generales, pero se queda a las puertas de la mayoría con un pacto de derechas. El Partido Popular de Jerez se vio castigado, menos de lo previsto, por la debacle de las generales a nivel nacional. Si el partido de Antonio Saldaña obtuvo más de 6.400 votos con respecto a hace un mes, no es menos cierto que se ha dejado más de 6.000 con respecto a las últimas municipales donde obtuvieron 11 concejales. Al PP ha dañado la presencia de Vox, que tuvo durante ratos un concejal, que Ciudadanos no haya cubierto el expediente como se esperaba para lograr un pacto y en menor medida Jerezano en Acción votos que disipan la posibilidad de sumar un concejal y se pierden en la nada. A pesar de quedarse con la miel en los labios, Antonio Saldaña dijo sentirse feliz y orgulloso de su trabajo y de la gente del partido. Tras felicitar al PSOE, Saldaña dijo que el PP ha demostrado ser un partido fuerte y vivo, que no desfallece. Apenas hace unos meses, o un mes, y hace unos meses antes, pues los resultados que habíamos tenido con toda la situación nacional eran complicados. Y gracias a vosotros, gracias a vuestro esfuerzo, pues hemos levantado esos resultados y hemos estado a punto, a punto, a punto de poder ofrecerle a Jerez un proyecto de futuro, un proyecto ilusionante. La alegría a los populares la dieron Ricardo Sánchez y Alejandro López, que revalidan sus alcaldías en Estella y la Barca de la Florida. En la sede de Ciudadanos, en Jerez, los resultados electorales supusieron un duro revés, a las expectativas que se barajaban en un principio. Aunque la formación naranja ha logrado duplicar su presencia en el ayuntamiento respecto a los comicios de 2015, el respaldo de los votantes no ha seguido la tendencia alcista lograda en estos seis meses con las andaluzas y generales. Cerca de las nueve de la noche llegaba el alcaldable y senador de Ciudadanos, Carlos Pérez, a la sede que la formación naranja tiene en la calle Rosario. Hasta allí acudieron, entre otros miembros de la candidatura, simpatizantes o, por ejemplo, a la diputada jerezana en el Congreso por esta formación, Carmen Martínez. Aunque las sensaciones eran buenas, en un principio la decepción no tardó en llegar al conocerse los resultados de los primeros recuentos. En función de esto, cosecharían cuatro representantes en el ayuntamiento y que al final del escrutinio se confirmó al lograr el 13,6% de la confianza del electorado que votó este domingo. En total, Ciudadanos ha obtenido en Jerez cerca de 12.000 votos, 4.000 más que los conseguidos en los comicios locales de 2015, a los que concurrió por primera vez con Carlos Pérez, también a la cabeza. Unos resultados que permiten incrementar su presencia en la corporación municipal, pero no es la que se esperaba juzgar por las dos últimas citas electorales recientes. Así, en las andaluzas de diciembre, Ciudadanos fue la fuerza más votada en Jerez con el respaldo de cerca de 21.000 votantes, mientras que en las pasadas generales de abril se quedó en la segunda posición con casi 24.500 por detrás del PSOE. En Adelante Jerez no están contentos con los resultados obtenidos anoche y que le han dado tres concejales en el ayuntamiento. El cabeza de lista por esta coalición de izquierdas, Raúl Ruiz Verdejo, aseguró que no se corresponden con el trabajo realizado en los últimos cuatro años y se demuestra dispuesto a hablar con el PSOE para un posible pacto. Adelante Jerez siguió muy atento el recuento de los votos desde la sede de Podemos en la calle Asta. Allí, el alcaldable de esta coalición de izquierdas, Raúl Ruiz Verdejo, mantenía la esperanza de lograr al menos cuatro representantes que era a lo que aspiraba la formación. Finalmente se tuvo que conformar con tres, de ahí que el balance no haya sido bueno, tal y como indicaba a Onda Jerez, Ruiz Verdejo al mostrar su descontento por estos resultados. Unos resultados que a su juicio no se corresponde con el trabajo realizado en los últimos cuatro años y que habrá que analizar. Entre los posibles motivos avanzó la división de la izquierda al no querer ganemos formar parte de la coalición, lo que habría frenado su crecimiento. Por lo demás, Ruiz Verdejo también tuvo palabras de felicitación para el PSOE, al que tendió la mano para un posible acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a hablar y a partir de ahí veremos qué posibilidad hay. De todas formas, los resultados nos dicen que el Partido Socialista y Ciudadanos suman también 14. Nosotros queremos creer que el Partido Socialista no va a mirar a su derecha, aunque por otra parte a estas alturas tampoco nada nos cogería de sorpresa. Para Raúl Ruiz Verdejo, lo positivo de los comicios de este domingo ha sido el freno a la derecha y el hecho de que Vox se haya quedado fuera de la Corporación Municipal. Por otra parte, el alcalde de Adelante Jerez no se olvidó de los cerca de 10.000 electores que depositaron su confianza en la coalición llamada, dijo, a ser la clave para el desarrollo de las políticas locales del próximo mandato. La gran damnificada de la noche en cuanto a pérdida de votos fue Ganemos, que se dejó 10.000 con respecto a las anteriores locales y cuatro concejales menos. Solo su candidata Kika González ocupará un sillón de concejal. Difícil de encajar el varapalo que el escrutinio dejó en las filas de Ganemos Jerez este 26M. De los 14.631 votos de 2015 pasó este domingo a 4.604 papeletas o lo que es lo mismo de un 16% de los votos a un 5,25. Una sola concejala, su alcalde Kika González representará los intereses de esta formación de la que necesita el PSOE para conseguir la mayoría que le permitirá gobernar. Por el camino pierde cuatro un saldo demasiado cuantioso que no entraba en los planes de un partido que no disimuló su decepción en la noche electoral pero que la contundencia de los resultados obliga a una reflexión profunda. La sensación mía es de que no se ha reconocido el trabajo que nosotras hemos hecho pero evidentemente esto supone que tenemos que hacer un análisis de lo que ha pasado porque evidentemente la ciudadanía ha hablado y ahora hay que ver eso en que como lo traducimos en el trabajo que nosotras hemos hecho porque nosotras sentimos haber hecho un muy buen trabajo. La separación de Podemos aliada con Izquierda Unida ha pesado en los resultados finales castigando dentro del bloque de izquierdas a ganemos más que a ningún otro partido. Cuatro partidos de los que concurrieron este domingo en Jerez se han quedado sin representación en el nuevo ayuntamiento entre los que destaca Vox que a ratos obtuvo un concejal que finalmente perdió. La ley DONT no suele ser muy benefactora con las pequeñas formaciones que se presentan a las municipales como ya ocurrió con otras siglas en anteriores citas varias se quedaron en el dique seco el partido comunista de los pueblos de España obtuvo 238 votos un anecdótico saldo que mejoró Andalucía por sí con solo 884 Jerezanos en acción con Álvaro de la Calle a la Cabeza obtuvo 2643 votos un 3,02% del total en su primera convocatoria a unas elecciones municipales mayor repercusión tuvo el resultado de Vox el partido de César Ruiz terminó las elecciones locales con 4.294 votos un 4,9% del total y según las estadísticas a unos 100 votos de un escaño que tuvo a ratos que iba y venía pero que nunca se aferró con contundencia en las filas de la formación que quedó apeada de cualquier posibilidad de participar en unas futuras negociaciones para formar un gobierno de derechas en Jerez que finalmente no podrá ser Santiago Galván el que hasta ahora fuera teniente de alcaldesa de Economía en el Ayuntamiento de Jerez será el alcalde de Zahara de la Sierra tras ganar el peso de las elecciones municipales de este domingo Galván que hace unos meses ya anunciaba que se presentaba como alcaldable en el que considera su segundo pueblo debido a vínculos familiares ha obtenido la mayoría absoluta con el respaldo del 63% de los votantes por lo que ha conseguido seis de los nueve concejales del consistorio zahareño los tres restantes han sido para el Partido Popular de esta forma el PSOE revalida los mismos resultados obtenidos en las anteriores elecciones de 2015 según los resultados de este pasado domingo el PSOE consigue la mayoría en la diputación de Cádiz con 14 diputados que aunque pierde uno con respecto a 2015 sigue manteniendo su liderazgo en el ente provincial quien también reduce su presencia en esta institución es el PP que pasaría de 12 a entre 8 y 9 diputados adelante por su parte aumenta con 3 o 4 representantes por otro lado 100% la línea irrumpe en el pleno provincial con dos diputados al igual que Ciudadanos que lo hace con uno Izquierda Unida y Andalucía por sí mantienen su presencia con un diputado cada uno en cuanto a la distribución por partidos judiciales el correspondiente a Jerez y San José del Valle aporta 5 diputados al ente provincial que en este caso se distribuirían en dos para el PSOE dos para el PP y uno para Ciudadanos lo que supone que la única representación de la formación naranja en diputación la aporta a nuestra ciudad de esta manera ganemos pierde la diputada que tenía hasta este momento la fuente del barrio de Santiago ya funciona después del arreglo integral efectuado por el área municipal de infraestructuras el conjunto ornamental ha sido objeto de un proceso de restauración que ha incluido iluminación LED con cambio de color un nuevo sistema hidráulico para evitar atascos así como un tratamiento anticorrosión estos trabajos se han ejecutado con cargo a los presupuestos municipales y se suman al descentamiento de otras fuentes de la ciudad que se encontraban averiadas es el caso de la del mamelón plaza del arenal cabeza de vaca de la calle ancha plaza del mercado rotonda de los casinos o la fuente de las hermandades y ya se conocen los nombres de los premios arco iris y nubarrón que concede el ayuntamiento para sensibilizar en el respeto a la diversidad afectivo sexual en esta cuarta edición el jurado ha decidido otorgar el arco iris a la escuela de artes de Jerez por su implicación a la hora de trabajar la diversidad LGTBI con el alumnado además ha acordado conceder una cesi a la asociación pulseras fuera por su apoyo y acogida a jóvenes víctimas de acoso además de su labor de difusión en esta materia por el contrario el premio nubarrón ha correspondido esta vez a las ideologías políticas que fomentan el discurso de odio y promueven el acoso homofóbico en la sociedad estos dolardones se van a entregar el viernes 21 de junio tras la izada de la bandera arco iris en el balcón del ayuntamiento y dentro de las actividades del orgullo LGTBI un incendio declarado ayer tarde en una vivienda de la conocida como barriada del Mopu puso al descubierto de la policía nacional un cultivo ilegal de marihuana el fuego se declaraba en la cocina del inmueble ocupado en ese momento por una persona que resultó levemente intoxicada por humo y que fue llevada por los agentes del 091 eso sucedía sobre las 8 de la tarde pero dos horas antes los bomberos y ahí lo están viendo acudían hasta otro incendio originado en un bar próximo a la plaza Esteve al parecer el foco pudo estar en varias freidoras que ardieron lo que provocaron gran cantidad de humo a la llegada de los efectivos la situación estaba prácticamente controlada y solo tuvieron que ventilar e inspeccionar los pisos superiores al establecimiento por si pudieran estar afectados afortunadamente todo quedó en un susto y no hubo que lamentar daños la policía nacional ha localizado en Jerez a un experto estafador reclamado por más de 10 juzgados de distintas ciudades españolas dos agentes de paisano lo reconocieron cuando el detenido se encontraba de madrugada durante la pasada feria en el recinto del González Sontoria el presunto estafador se trata de un joven de 23 años vecino de San Fernando y según fuentes policiales habría mantenido una importante acción delictiva de forma itinerante por localidades del tercio norte de la península en los últimos meses de los tres equipos jerezanos participantes solo el Guadalcacín se ha clasificado para las semifinales de la copa fomento del fútbol femenino en la última jornada de liga en primera andaluza el torno lograba la permanencia tras vencer 3-1 al San Fernando Isleño aunque ha costado finalmente lo consiguió el torno se ha salvado de ascender tras vencer en la última jornada al San Fernando Isleño por 3-1 una vez acabada la primera andaluza juventud salluqueña Alcalá del Valle San Fernando Isleño y Guadiaro que perdió 1-0 ante el Tesorillo descienden de categoría el Jerez industrial despidió la competición séptimo en la tabla y cayendo 0-5 en la juventud frente al Trebujena este equipo que ha terminado segundo se clasifica para el playoff de ascenso junto a Chiclana Villamartín y Bazán la Copa Fomento del Fútbol Femenino alcanzó este fin de semana su tercera jornada el Guadalcacín venció 8-0 a la Bazán por incomparecencia de este y se clasifica líder del grupo A para semifinales en el grupo B San Marcos y Loreto también lograron el pase mientras que el derbi local de este lunes entre la Lándalus y Jerez Alternativa ha perdido interés al no poder clasificarse ninguno de los dos el próximo domingo los enfrentamientos serán Guadalcacín Loreto y San Marcos Atlético Sanluqueño los ganadores disputarán la final el día 16 en el Estadio de Chapín y el Guadalcacín femenino de fútbol Sala vencía 3-0 a Viajes Amarel con un hat-trick de Lorena en la penúltima jornada en primera división gracias a este triunfo el equipo de Andrés Sánchez se jugará la permanencia en el último partido en Zaragoza frente a un rival directo al conjunto guadalqueño solo le servirá la victoria mientras que a las aragonesas les valdrá ganar o empatar en el grupo quinto del segundo a B el Jerez Toyota Animauto masculino despedía a la competición empatando ese fin de semana a tres en el Riz Mateos frente a Victoria Ken en el último choque de Juan Carlos Galvez como entrenador del equipo tras concluir la misma África Ceutí elegido y Melistar se clasifican para la Copa del Rey mientras que Alcala de Guadaira y Bujalance descienden de categoría Comenzamos la semana con cielos despejados y temperaturas algo más elevadas aquí en Jerez y propias del verano conozcamos cómo se presenta el tiempo para las próximas horas este lunes tenemos cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso vientos variables flojos con brisas tendiendo por la tarde a la componente oeste levante en el estrecho quedando variable flojo al final para la jornada del martes cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios vientos variables flojos tendiendo a levante por la mañana en el estrecho y arreciando al final del día nos despedimos ya siguen informados aquí en su emisora municipal en Onda Jerez gracias un día más por elegirnos hasta mañana adiós gracias por ver el video Gracias por ver el video.